Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver otro patino fácil de East Asia Soft y Ratalaika Games. Un buen sitio que yo pienso no lo he terminado 100% todavía y es lo que realmente vamos a tener que hacer. No va a necesitar una guía porque no tiene unos coleccionables de ninguna característica. Lo único que vamos a tener que hacer es pasarnos los 30 niveles. Completar los diferentes niveles, ¿veis? 30 niveles que son los niveles realmente que trae el juego. Así que lo único que vamos a tener que hacer es pasarnos los 30 niveles y ya tendríamos el platino. Es un juego, es un shooter de los antiguos, ¿vale? En 2D, en plan lateral y es bastante fácil y asequible. Yo pienso que en una hora y media, en dos horas, tranquilamente lo tenéis hecho, ¿veis? Es bastante fácil, no tiene ningún tipo de dificultad, se pueden repetir niveles, cuando vamos avanzando, cuando vamos avanzando tenemos al principio, al principio, claro, nos pueden hacer espuma porque el arma que tenemos es una porquería, pero conforme vayamos avanzando vais a daros cuenta que relativamente, mirad, estos son los checkpoint, no saltaros los vale porque ahí cuando os maten, si os matan, podéis volver a esa zona, ¿vale? Ya os digo, lo único que tenéis que hacer es pasaros el juego a los 30 niveles. No tenéis que estar pendiente de matar X enemigos como en otras ocasiones, que a lo mejor es matar 30 enemigos, matar 50 enemigos, no va a hacer falta. ¿Veis? Esto, y esto son las, lo diré, estas son las mejoras de armas, ¿vale? Que ir probando la que se adecua mejor a vuestros tiros de juego, a mí me gusta esta mucho, porque conforme me voy acercando, le voy dando todo, todo para adelante, cuando le pego dos viajes, lo tengo reventado. ¿Veis? Ahí hay otra arma, tengo un arma especial, tenemos un arma especial, triángulo, pero que realmente no va a hacer falta. Así que esto ha sido el primer nivel, así, con todos los niveles, pues nada, en cinco, en dos minutos tenéis un nivel, y además, ahora, mantenéis el arma cuando paséis al siguiente nivel, y ya os digo, es bastante fácil y asequible. Vamos a ver otro nivel para que lo veáis vosotros. Cuidado con los pinchos. Vale, te dan, también había que decir eso, cuando te dan un golpe, te quitan el arma que tienes, ¿vale? Así que tened cuidado. Realmente a mí me están dando porque yo voy de estroye para enseñároslo, ¿vale? Pero realmente ahora mismo los primeros niveles tienen cero dificultad. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, la bandera está arriba, pues la cogéis, no vale ser que os maten, y la liamos. Aunque en estos primeros niveles, ya os digo, en estos primeros niveles no vais a tener ningún tipo de problema. Pero son bastante, bastante asequibles. ¿Veis? Vais probando cuál es esta arma. Pues es vuestra arma idónea, y esa es la que tenéis que intentar llevar siempre en adelante. Aquí tenemos el segundo nivel. Así que, amigos, esto es todo. Espero que os haya gustado el jueguecito. Quiero recordar que sale el día 13-17, es decir, en cuanto ustedes veáis el vídeo, el juego ya va a estar a la venta. Podéis comprarlo, ya os digo, tenéis un platino bastante fácil, muy entretenido, muy divertido, y bastante interesante y curioso. Así que nada, si os gusta este tipo de contenido que estoy haciendo, pues darle a like, compartir y suscribiros, que la mayoría de personas que ven mis vídeos no están suscritos a mi canal, y la verdad que es de agradecer. Así que, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. ¡Adiós! ¡Adiós!